Aún no somos nada y tengo miedo de perderte, no veo la hora de yo tenerte, con suerte, con suerte, en una mañana abra los ojos y yo pueda verte. Aún no somos nada y tengo miedo de perderte, no veo la hora de yo tenerte, con suerte, con suerte, con suerte, en una mañana abra los ojos y yo pueda verte. En mi cuarto, cosas ilícitas con sus ojos, se forma tu silueta cada vez que boto humo. Vuelas en mi mente, tienes algo que aunque tú no estés, te siento presente, que yo crea en el amor, tú eres la fuente, tú eres la que hace que mi alma se alimente. No quiero que sea de daño, quiero que sea para siempre, porque cuando sientes sin querer, porque de verdad sientes bien, se lo ven. Haríamos buca locura, mi labio ocupa en tu cuerpo, mientras tú trituras, tocando tu espalda, viajando hacia la cintura, va a ser la primera vez que tengas sexo en las alturas. Yo sé que tú no fumas, para ti vas a extraño, pero una vez al año, no hace daño. Si tú no me engañas, yo no te engaño, voy a hacer lo mejor que te ha pasado este año. Aún no somos nada y tengo miedo de perderte, no veo la hora de yo tenerte. Con suerte, con suerte, en una mañana abra los ojos y yo pueda verte. Aún no somos nada y tengo miedo de perderte, no veo la hora de yo tenerte. Con suerte, con suerte, en una mañana abra los ojos y yo pueda verte. No hay sonrisa más bonita que la tuya, quiero amarte en silencio y tú comas, hace mucha bulla. Aunque yo no tenga tiempo, pero con el tiempo Vas a ser parte de mi tiempo Vamos a salir, te vas a divertir Por la mamá de Palma, te lo juro, vas a ser feliz Si me dices que sí, no lo pienso Si puedes, en el camino trae un incienso Siempre en línea Limited Edition Cristian Palma, el Viru Si o no, superarla Recibe Andie Disproduza ¿Cómo dice? Aún no somos nadie, tengo miedo de perderte No veo la hora de yo tenerte Con suerte, con suerte En una mañana abra los ojos y yo pueda verte Aún no somos nadie, tengo miedo de perderte No veo la hora de yo tenerte Con suerte, con suerte En una mañana abra los ojos y yo pueda verte Bebé, me encanta estar contigo Bebé, me encanta estar contigo Tú si eres lindo conmigo y siento que hay química La pasamos bien Pero... Aún no somos nadie, tengo miedo de perderte No veo la hora de yo tenerte Con suerte, con suerte En una mañana abra los ojos y yo pueda verte No veo la hora de yo tenerte Es tu lo tenerte, con suerte No veo la hora de yo estar contigo No veo la hora de yo tenerte No veo la hora de yo tenerte No veo la hora de yo tenerte Gracias.